Billie Eilish enloquece Instagram con una fotografía de su nuevo tatuaje. Así como lo escuchas, la cantante y compositor estadounidense Billie Eilish apareció recientemente en los titulares debido a nada más y nada menos que a un llamativo tatuaje. Y es que esta chica es conocida por su estilo y su inclinación por las elecciones de moda distintas. Y su nueva incorporación no es la excepción. La cantante recientemente les dio a sus fans una actualización de su vida a través de una serie de fotografías en Instagram en donde incluyó precisamente esta imagen que dejó absolutamente a todos en shock. Pero ¿por qué es que sus más de 110 millones de seguidores se quedaron sin palabras? Bueno, porque definitivamente el diseño de su nuevo tatuaje puede ser descrito como cualquier otra cosa menos normal. ¿De qué se trata? Nada más y nada menos que de un diseño en color negro que comienza desde la nuca y se extiende por toda su espalda hasta finalizar en el coxis. Obviamente para mostrar un diseño de este tamaño, la imagen de Billie era topless y revelaba bastante de su anatomía. Como era lógico imaginarse, la imagen no pasó desapercibida para los fans, quienes rápidamente inundaron la sección de comentarios con toda clase de reacciones. Algunos expresaron su entusiasmo con comentarios como, ¡Tatú nuevo! ¡Increíble revelación! Alguien más dijo, ¡Ese tatuaje en tu espalda es lo más maravilloso que he visto hoy! Sin embargo, como era lógico imaginarse, hubieron otros que no se sintieron tan cómodos con la imagen, preguntándole que qué necesidad tenía de arriesgarse con un tatuaje tan elaborado, pero sobre todo con un diseño un poco funcional que con el paso del tiempo podría ya no ser de su agrado. Frases como, no sé qué le está pasando a esta chica, es la próxima Britney Spears o alguien necesitaría apoyarla en su toma de decisiones, se alcanzan a leer en la publicación. Sin embargo, no solamente el tatuaje ha llamado la atención de los fans, ya que en la publicación también incluyó una dispositiva donde Billie se refirió a una canción que está generando bastante polémica. Este es del cantante Drake, llamada Another Let Night, la cual incluye entre su letra a Billie Eilish. La cantante compartió una captura de pantalla de la letra de la canción en donde hacen referencia a su anatomía, básicamente a su tamaño de sostén, como demostrando que este tipo de cosas a ella la tenían sin cuidado. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Te impresionó el nuevo tatuaje de Billie Eilish? ¿Qué te pareció el diseño? ¿Te animarías a realizarte uno así?